Señor Yo sentía que no puedo más En los momentos de angustia Que ya no sé qué hacer La mejor solución Clave a mi Dios Jesús Tú eres mi fuerza Jesús Tú eres mi ayuda Y mi socorro En momentos de angustia Y mi socorro El momento se atreva Música Y clamar delante de su presencia Él me ayudó Y encendió su santa mano Para ayudarme Y me dio fuerza para seguir Hacia adelante Jesús 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 Tú eres mi fuerza Jesús Jesús Tú eres mi ayuda Música Y mi socorro Música 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 Música